Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un volante con calificación, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel y controles de audio, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.